En medida de la atención que existen, tanto en la Constitución, que lo hagan con tal soltura, que hasta parece que saben de lo que hablan, hay un principio de legalidad, está previsto en la misma Constitución política. El principio de legalidad establece que la autoridad puede llevar a cabo todos aquellos actos que las leyes de manera expresa le faculten. A contrario a Senso, los gobernados pueden llevar a cabo todo aquello que la ley expresamente no prohíba. Andrés Manuel será autoridad a partir del primero de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que no estamos realizando el acto que estamos realizando el día de hoy, lo estamos haciendo como ciudadanos, como gobernados, y no hay ninguna prohibición expresa en la Constitución para llevar a cabo un instrumento de consulta nacional. No existe una exclusividad, no es un tema exclusivo del Instituto Nacional Electoral. Existe desde luego una regulación en específico para consultas que sí está elevada a rango constitucional y que desde luego tendría que pasar su organización a través del INE. Pero esa es una historia distinta. Estamos hablando de una actividad política emanada de un movimiento social y político del que nosotros formamos parte y que lo estamos haciendo en nuestra calidad de ciudadanos que en su momento asumiremos algún cargo, en el caso del propio López Obrador, un cargo de elección popular, menos que la presidencia, pero que en estos momentos no cuenta con esa calidad de autoridad y por lo tanto es perfectamente legal y es perfectamente legítimo el proceso. Oiga, también se ha hablado de que las boletas no están foliadas. ¿Cómo se va a garantizar la legalidad? También por la tinta, porque dicen que no es tinta como la que se usa en los procesos electorales. ¿Cómo garantizar que sí hay credibilidad? Porque también se hablaba de que se podía votar hasta varias veces. No, la tinta es tinta en delega. Segundo, se está registrando y se está capturando en un sistema la clave del elector para evitar con un reforzamiento cualquier tentativa de duplicidad de votación. Este sistema identificaría inmediatamente la duplicidad de la clave y no permitiría al ciudadano emitir un doble sufragio. Pero además, la instalación de las casillas en lugares públicos puede acercarse a quien así lo considere, quien así lo desee, verificar de manera transparente y directa cómo estamos llevando a cabo este ejercicio. Y además, al cierre de la jornada del día de la tarde, quien guste, quien así lo considere necesario, puede acercarse para verificar el control de la votación. Son los instrumentos con los que contamos al alcance. Insisto mucho, esto es una iniciativa de la sociedad civil. La asociación de los asombros nos está ayudando. Pero no contamos con estos instrumentos muy importantes y valiosos con los que cuenta el INE. Pero con lo que sí contamos es con la autoridad moral y con toda la disposición de hacer las cosas de manera correcta. ¿Cuál es el costo por encuesta? ¿Cómo se evalúa y de dónde está saliendo este recurso? Es francamente menor. Mira, nosotros participamos en un movimiento social y político que no de ahora, sino desde hace muchos años, se activa a partir de la participación de voluntarios y de las aportaciones voluntarias de muchos de sus integrantes. Entonces, eso es un tema que deben de tener claro porque a veces cuesta trabajo entender que hay quienes participamos políticamente de forma desinteresada. Pero es una realidad. Así nos movemos, así participamos desde este movimiento. Hay muchos voluntarios. Si tú te acercas a revisar el tipo de insumos, de materiales, te darás cuenta que son francamente modestos y que efectivamente son insumos que son financiados de manera directa por las aportaciones de legisladores que de manera voluntaria no saludan, militantes, dirigentes, todo tipo de persona que quiera aportar lo puede hacer de manera directa. Y lo hemos hecho así desde hace muchos años y de manera muy exitosa. Por aquí.